El Petro, soberanía y revolución. Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo. Más de 300 mil millones de barriles de crudo reposan bajo nuestro suelo y ahora respaldan la primera criptomoneda amparada en materias primas, el Petro. Con el Petro, Venezuela se blindará ante el bloqueo del sistema financiero internacional. A través de un ecosistema económico basado en la confianza, integridad, transparencia, eficiencia y rapidez que ofrece la tecnología de la cadena de bloques. El uso del Petro evita el alto costo transaccional de las compañías de tarjetas de crédito y procesadores de pagos centralizados tradicionales. Su valor estará asociado al precio de la cesta de crudo venezolano y el Estado aceptará el pago de tributos y servicios públicos nacionales en Petro. Tiene potencial para ser adoptado masivamente, con más de 20 millones de usuarios solo en Venezuela. Esto equivale a 5 veces el tamaño del mercado global de las criptomonedas. El Petro es un criptoactivo antilavado y antifraude. Para su compra y venta, se realiza una verificación de identidad a través de la consignación de documentos en la página www.elpetro.gov.be. Mecanismo apegado a las leyes venezolanas y a los estándares internacionales que rigen la materia. Su compra e intercambio podrá ser realizada de persona a persona en forma segura. El Petro es una herramienta de ahorro e inversión confiable que se puede utilizar como medio de pago directo. Inversores, entusiastas y particulares de todo el mundo participan en la primera fase de distribución. Es la preventa de los activos digitales basados en la cadena de bloques de la plataforma Ethereum, los llamados tokens, que podrán ser intercambiados por Petro durante la oferta inicial de la criptomoneda venezolana. Con el Petro, arranca la revolución de las criptomonedas.